Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y les voy a contar una anécdota que puede ser muy interesante. Cuando yo comencé en el negocio bursátil, uno de mis primeros empleos fue como analista de inversiones del Fondo de Valores. Una de las funciones de este cargo era representar al Fondo de Valores sustentando la estrategia de inversión del fondo en el Comité de Tesorería del Banco. Nuestra matriz era uno de los grandes bancos en Colombia y yo tenía que representar al Fondo de Valores en el Comité de Tesorería. Este comité era del más alto nivel. A él iban el presidente del banco y los vicepresidentes, financiero, comercial, de riesgos y de operaciones. Además de ellos, asistía el Front Office de Tesorería del Banco, el gerente de la comisionista de bolsa donde yo trabajaba y yo como analista de inversiones del Fondo de Valores. Era una reunión muy interesante y en alguna ocasión contrataron una nueva persona para el cargo de Front Office de Tesorería. Y esta persona asistió a su primer comité de tesorería con camisa de manga corta y en términos generales de una manera muy informal. El Front Office de Tesorería terminó de hacer su presentación y en algún momento se retiró de la reunión, salió de la sala de juntas. Cuando salió de la sala de juntas, el presidente del banco dijo lo siguiente, preguntó lo siguiente, ¿cómo se llama el nuevo Front Office? Le dijeron, él se llama Alberto. Pues bien, a Alberto no lo quiero volver a ver en esta reunión. En ese momento todos entendimos por qué al presidente del banco no le había caído en gracia Alberto. Según su manera de pensar, no estaba vestido de forma correcta para esta reunión. No se había presentado de la manera adecuada para el nivel que se manejaba en este comité. Y antes de seguir, debo decir que a mí no me parece justo que a una persona se le juzgue de acuerdo a cómo viste o a cómo está presentado. Prefiero que a cualquier persona se le juzgue por la calidad de su trabajo, por sus habilidades y por el valor que pueda aportar a cualquier organización. Pero en este caso yo no estoy hablando de lo que puede ser justo o de lo que es injusto. Estoy hablando de los hechos. Y quiero que hagas la siguiente reflexión. Lo único que tiene cualquier ser humano, la primera vez que nos ve, la única herramienta que tiene a su disposición para formarse una primera opinión acerca de nosotros, es la forma en la cual nos presentamos. Es la manera en la cual saludamos y la forma en la cual estamos vestidos. Cómo estamos vestidos, cómo estamos presentados y cómo saludamos. Esas son las únicas herramientas que tiene cualquier ser humano para formarse una primera opinión acerca de nosotros la primera vez que nos ve. Esa persona aún no ha tenido la oportunidad de saber la calidad de seres humanos que somos nosotros. Esa persona todavía no ha tenido la oportunidad de comprobar las habilidades y la calidad de nuestro trabajo. Para él saber si nosotros somos buenos seres humanos, si la calidad de nuestro trabajo es extraordinaria, si tenemos las habilidades correctas, para él saber todo eso requiere tiempo. Pero como apenas nos estamos presentando, lo único que tiene a la mano es cómo estamos vestidos, cómo estamos presentados y cómo saludamos. Nuestro carácter cuando saludamos. Y esto es de lo que yo les quiero hablar. Nosotros solamente tenemos una primera gran oportunidad para que otras personas se lleven una primera opinión acerca de nosotros. Y les tengo que confesar lo siguiente. Yo estoy vestido con saco o con americana. Estoy con camisa de manga larga y con corbata porque estoy grabando un video para Experian. Piensa en lo siguiente. Si alguien llega a nuestro canal por primera vez, empieza a ver nuestros videos por primera vez. Y resulta que yo grabo los videos en pantaloneta y en camiseta. ¿Qué pensaría esa persona de un canal de inversiones y finanzas, cuyos videos son presentados por alguien en camiseta, en pantaloneta y en chanclas? ¿Qué pensaría una persona que llega por primera vez a nuestro canal? Por supuesto que lo descartaría. Y sería justo que lo descartase. Porque no sería coherente de lo que hablo con mi presentación. Yo visto de esta forma por ustedes. Yo me presento de esta forma pensando en la gente que llega al canal por primera vez. Pensando en las personas que van a revisar o que van a comprobar nuestros servicios por primera vez. Porque solamente tengo una primera gran oportunidad de dar una primera buena impresión. Solamente es una oportunidad. Y de esa primera y única oportunidad depende que haya una segunda, que haya una tercera, que haya una cuarta o que haya un final feliz. Y en el caso del canal de YouTube de Experion, de ese primer video, depende que vayan a ver un segundo video, un tercer video, y que en algún momento se suscriban al canal, y que en algún momento se decidan a comprar o adquirir alguno de los productos o servicios de Experion. Es una primera gran oportunidad. Pero de eso dependen las segundas oportunidades o el resto de oportunidades. En alguna ocasión vio a un joven por televisión quejarse porque nadie lo contrataba. Tenía aretes en cada una de las orejas. Tenía un piercing en la nariz, otro piercing en el labio. Estaba lleno de tatuajes. La cabeza estaba totalmente rapada a los lados. Y aquí al principio tenía una cresta enorme. Decía en televisión, Qué injusto, nadie me da trabajo. Pero todos debemos ponernos en los zapatos de un reclutador o en los zapatos de un gerente de recursos humanos. Si alguien se te presenta con estas características, ¿lo contratarías o no lo contratarías? Y vuelvo al principio. No estamos hablando de si es justo o es injusto. Estamos hablando de los hechos. Los hechos son que la primera vez que nos ven solamente tienen a la mano para formarse un juicio acerca de nosotros por la forma en la que vestimos y por la forma en que saludamos y en la que nos presentamos. Ellos no saben si somos buenos, si somos malos, si tenemos habilidades, si no tenemos habilidades, si la calidad de nuestro trabajo es extraordinaria o no. Eso requiere tiempo. De momento, lo único que tienen es lo que tienen enfrente. Y de acuerdo a lo que tienen enfrente, se formarán una primera opinión en un par de segundos. Tú no le puedes quitar la oportunidad a una persona que apenas te conoce de verte de la mejor manera posible, de verte vestido de la manera correcta, de verte presentado de la manera apropiada. Tú no le puedes quitar la oportunidad a esa persona. Porque si se la quitas a él, te la estarás quitando tú mismo. Y te tengo que confesar también lo siguiente. Este es el despacho de mi casa. Yo trabajo en mi casa porque soy libre financieramente. Trabajo en mi casa porque soy autónomo. Y como trabajo en mi casa y despacho en mi casa, todo el día trabajo en pantaloneta y en camiseta. Solamente me he visto de manera formal cuando tengo alguna reunión o cuando voy a grabar algún video de algún tema específico. Pero la mayor parte del tiempo yo estoy vestido en pantaloneta y en camiseta. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque soy libre financieramente. Porque puedo hacer lo que se me da la gana. Porque nadie me puede decir cómo me dejo vestir. Porque nadie me puede respirar en la nuca. Pero si tú vas a conseguir trabajo, tú no puedes vestirte como se te da la gana. Si tú vas a presentar un proyecto ante un ángel inversionista, tú no te puedes vestir como se te da la gana. Si tú vas a defender una idea delante de un grupo que no te conoce de nada, tú no te puedes vestir como se te da la gana. Únicamente nos podemos vestir como se nos da la gana cuando somos libres financieramente. De resto, tenemos que manejar los hechos. De resto, tenemos que comportarnos de la manera correcta. Si yo quiero un empleo, me tengo que vestir mejor que mi jefe. Si yo quiero ser corredor de bolsa y soy mensajero, me tengo que vestir como corredor de bolsa. Si yo quiero ser libre financieramente, tengo que pensar, vestirme, actuar y hacer como alguien que es libre financieramente. Tienes que actuar como aquello que quieres llegar a ser. Tienes que vestirte como se viste alguien que tiene lo que tú ya tienes. Tienes que comportarte como se comporta alguien que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer. Te tienes que vestir hoy como aquello en lo cual te quieres convertir. Te tienes que comportar hoy como aquello en lo cual te quieres convertir. Te tienes que desempeñar hoy como aquello que quieres lograr. Tienes que hacerlo. Tienes que trabajar con los hechos. Si eres libre financieramente, este video no es para ti. Si estás en el proceso de buscar tu libertad financiera, tienes que aprender a manejar los hechos. Tienes que pensar, hablar, actuar, vestirte y comportarte como aquello en lo cual te quieres convertir. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden suscribirse a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets. Y seguirnos en las redes sociales como Facebook, Experium.es y como Twitter, arroba Experium Markets. Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Me despido. Soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.